Estamos en el Camerino, antes de que empiece el concierto de fiesta mayor de tremenda muela. Estamos con dos de los componentes del grupo, dos de los cuatro, Sergio Martín y Miguel Mendoza. Son un grupo local de cuatro componentes que se conocieron porque tocaban en diferentes formaciones anteriormente, como De Callaos, Los Malagana o Reversibles, se conocían y decidieron montar un grupo en el año 2015. No sé si son correctas estos datos. Perfectamente. Sí, solo que antiguamente yo no sigo tocando en De Callaos. Sigo tocando en De Callaos y realmente esto se ha formado porque nos lió a todos. Vamos, fue uno por uno diciendo que tenía ganas de montar algo diferente y bueno, en el 2015 pues se hizo realidad. ¿Y definís vuestra música de alguna manera? ¿Os vendéis con algunas señas concretas? ¿Cómo vendéis vuestro producto? ¿Qué le decís a la gente? Hombre, nosotros hacemos música, pero sí que es verdad que hay que etiquetarse un poco porque si no nadie nos lo relaciona. O sea, no hay eso y nosotros lo que hacemos es rock funky, es las dos mezclas que unimos, tal cual como eso. La verdad es que salió bastante solo el estilo, ¿no? Empecemos a componer y empezó a salir, además es algo que a mí particularmente me gustaba mucho, a los demás también, ¿no? Y empezó a salir y nos gustó, ¿no? Y ahí estamos todavía. ¿Hay alguien que haga las letras, alguien que haga las músicas? ¿Cómo es un poco la preparación de los temas? Miguel hace las letras, nos envía unas notas de audio al WhatsApp, ¿sabes? Con sus letras y después los músicos pues nos apañamos. Y yo sueltáis la piedra y bueno, ya veréis vosotros por dónde salís. No, y la verdad que hay muy buen rollo entre los cuatro y estamos muy afines. Cogemos muy clara la idea, cogemos la idea muy rápido y la verdad que todo fue súper natural, si ya te digo. Cuando nos reunimos por primera vez, la idea no era hacer esto, no había idea ninguna. Bueno, pues nos reunimos cuatro amigos, cuando salimos un rato, cuando salimos un rato y ya está. Bien, ya está. Porque nada lo tiene perdido, sigue con paso firme, aunque bien alargó el camino. Sin darte cuenta, tú lo has conseguido. Prepárate, decídete, que tú puedes Las cosas tienen que ir mal, pa' darte cuenta lo que quieres Prepárate, decídete, que tú puedes Las cosas tienen que ir mal, pa' darte cuenta lo que quieres Ah, tú lo has conseguido 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 El año 2015 fue empezar a hacer canciones, grabamos un disco Hicimos fotos, videoclips, 30 conciertos, todo en un año Y Prepárate es el nombre del primer disco Es un disco autoeditado, no sé si ha sido muy duro el proceso de gestación hasta tener el producto acabado Bueno, Prepárate Ha sido nuestro primer hijo Esperemos que no sea el último Y la verdad que se hizo todo muy... Es que es lo que te digo, ha sido todo super natural Los temas incluso se estuvieron acabando en el estudio de grabación Pues último ya porque fue, bueno, vamos a acabarlo ya en plan de... Y allí mismo lo estábamos terminando, o sea, no teníamos todavía las ideas muy claras de un par de temas O sea, que pasó el año y no nos dimos ni cuenta de todas las cosas que hicimos, ¿no? ¡Vámonos Raúl Rojas a la guitarra señores! ¡Vámonos Raúl Rojas! Si quieres tú darte cuenta, sigue siempre ya el camino Mirando contra corrientes, surcando por donde quieras Yo te digo que mi gente, siempre que estás ya me verás Tú no entiendes que siempre vas con fullería Del inocente te está riendo toda la vida Hasta que llegue un nuevo punto de partida Y el más callado te arrincona en la salida Oye tú me echas a mí vacilando en la tormenta De hecho no vale para nada Oye tú me echas a mí vacilando Y ya no aguanto, escucha la ura chaval Oye tú me echas a mí vacilando en la tormenta De hecho no vale para nada En Fiesta Mayor es la primera vez que actuáis Pero en Terrassa habéis actuado en otros barrios En Canllofresa hace prácticamente dos semanas ¿Qué esperáis ofrecer a la gente en Fiesta Mayor que os conozcan? Que sea un aparador muy grande para vosotros ¿Para qué tiene que estar preparado el público esta noche? El público tiene que estar preparado para pasárselo bien Tiene que venir dispuesto a bailar Y mucha gente sí que es verdad que ya nos ha escuchado Porque aparte también hemos tocado en el factory Hemos tocado en varias salas de aquí presentando el disco O sea que ya digamos que Terrassa es nuestra casa Entonces aquí trabajamos bien Y lo que tienen que venir es eso Dispuesto a pasárselo bien A gozar en condiciones y a disfrutar No, sobre eso pues es eso Nosotros nos subimos al escenario Nos lo pasamos bien Y eso es lo que queremos transmitir al público Somos un grupo que nos lo pasamos bien Entre nosotros tocando Y lo que nosotros transmitimos Es lo que nos gusta que el público también reciba Son letras muy optimistas Muy de buen rollo Muy de mucha energía De que te da mucha positividad Y entonces pues bueno Pues eso, quiera o no Lo que se crea es una buena energía Aparte de la caña De eso, de músicos que pegan Que es mucho rock, mucho funky Mucho rollo ahí que le pegan Y bueno, es lo que hace que la gente se mueva Que estén cantando Y que se peguen el rollo Pues muchas gracias Y mucha suerte En este primer concierto de Fiesta Mayor Aquí en la Plaza Nova A las 11 Ustedes lo quedáis, ¿no? Pues luego ya me contáis Nos quedamos un poquito Nos quedamos un poquito Gracias Muchas gracias